Refleja ella como una mujer cuya esencia es la mezcla. Tamela Hepstron tiene muchos motivos para describirse como una mezcla. Su paso por varios países, por ejemplo, de estos ella conserva un poco, y a lo mejor de ahí viene su inspiración musical. Soy lo que es mi disco, una mezcla. Soy sueca, ecuatoriana, crecí en Costa Rica, viví en Cuba. Me encanta el arte, me encanta la música, me encanta el baile. Soy cantante. He viajado mucho y soy realmente un cameleón. Hace algunos meses Tamela sufrió un grave accidente, por el cual tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital. Después de esto, Tamela ve con positivismo la vida y recuerda los momentos que la motivaron para sacar un disco, como fue el ser la telonera del concierto de Chayanne hace un año. Fue mi debut musical aquí en Costa Rica. Fue realmente impresionante y fuerte para mí porque eran 23,000, yo creo que mayoría mujeres, gritando histéricamente por Chayanne. Y yo abrí con tres canciones, dos mías y una que realmente hice algo medio ilegal. Canté una canción americana pero cambié el texto a español. Y lo hice con bailarines. Y por dicha me fue muy bien y fue una impresión fuerte tener tanta gente oyendo tu música y cantando algo que es tuyo. Este disco la representa como mujer multicultural y fue grabado en Suiza, donde colaboró un gran amigo suyo como productor. Después del concierto de Chayanne, con esta emoción en el pecho, dije, no, ya está ahorita ya, tengo que poner mis canciones en disco, tengo que ir a grabar. Me fui al mes a Suecia. Me quedé un mes con mi amigo, el mismo amigo Jan Lundqvist, en un estudio en Estocolmo y grabamos unos 12 temas. De esos 12 temas ahora elegí ocho para montar y para enseñar mi propuesta musical. Es una mezcla de R&B con latino, son canciones en español y en inglés. Y música movida y digamos que con base negra. Tamela ya está preparando sus conciertos de lanzamiento. Uno será este primero de julio en el Hotel Martino frente al Suave y el dos de julio en Jazz Café. Bueno, una mujer muy linda y la verdad que con muchísimo talento y le deseamos desde aquí de Giros a Tamela todos los éxitos del mundo y que suba así como una estrella al cielo porque la verdad es que tiene mucho, pero mucho talento. ¿Qué pasa?